Hola 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 no espera que le lleva el culete mi amor a ver si se deja a ver a ver mi amor no quiere que te viene el culete ya está así bueno pues aquí está Coco a 24 horas de la cirugía lo está viendo Isa y está muy muy bien y 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